En Brasil, donde evitan la mayor concentración de seres vivos. Esta noche, el sistema solar y el universo entero están a punto de presenciar una descarga de energía nunca antes de vivir. Después de 15 años, diferentes caminos, emociones y sentimientos y millones de corazones por todo el mundo, por fin se reencontran. En un instante, romper en los mundos todo tipo de fronteras será una explosión de amor que retomará por todo el universo es que me cambia. ¡Gracias! 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 y 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 ¡Ah! ¡Ah! Aunque estemos cerca Y ya siempre existe Sabes siempre Voy a estar cerca de ti Hasta ser los miedos Que no se te olviden Sabes siempre Voy a estar cerca de ti Voy a estar aquí ¡Ah! 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 Sabes siempre ¡ scores! ¡Ah! ¡Ah! No será el final Yo siempre conmigo Deciré No saber si me voy a estar cerca de mí No estaré conmigo Y no se perdiré No saber si me voy a estar cerca de mí Yo siempre conmigo No estaré conmigo No estaré conmigo ¡Mira la vida! ¡Mira la vida! ¡Mira la vida! Siempre pido, el trato es retomado, repite yo, el trato es el amor de ti. Siempre pido, teníamos un pasado, pero mejor no vuelve a sucederlo. Pero que la vida yo sin ti, sin de olvidarlo, pero también si hay un amor que pueda ser milagro. Si alguna vez vienes a seguir, tal vez, cuando me ves, que sea feliz, quizás entre los dos, aún hay algo de amor. Si alguna vez vienes a seguir, quizás, tal vez, cuando me ves, que sea feliz, quizás entre los dos, aún hay algo de amor. ¡Vode a ei! Siempre pido, hay viejos sentimientos. Siempre pido, volvería jamás. Sé que tú y yo no tenemos una historia Que nos llegó en medio de la soledad Hay una pena y una luz y mi sitio mirado Pero también si hay un amor que puede ser mirado Si hay una vez que se sienta a ver Si hay una vez que se sienta a ver Si hay una vez que se sienta a ver Si hay una vez que se sienta a ver Si hay una voz, vamos allá con amor Si hay una vez que se sienta a ver Quizás también se sienta a ver Quizás con Dios aún haría con amor Dígame qué, que aún yo sigo aquí Recuérdame por el mundo a mí Dígame qué, que aún yo sigo aquí Escúchame por el mundo a mí quantitative y manejo de la herva hidratación de La Chaquite ... ... ... ... ¡Oh, oh, oh! 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 ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Oh, 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 oh! Asesorio, asesorio, asesorio Al lado más que quiera y todo esto lo decía Asesorio, asesorio No importa lo que me dejo, ninguna no me entiende Asesorio, asesorio No digas tus dos hermanos, que me moriré con ganas Asesorio, asesorio No se entiendo que no entiendan, que viviré en el go! Asesorio Buscándose saber, lo que más se ve Pero sigo a pensar, que cuando te estás mudando y voy Porque para mí sí te quise el corazón que me voy Ser y ver de tu dolor Y no puedo entender, no puedo comprender A razón es la situación Mas no puedo seguir Dependiendo de tu calor El amor se acabó, la canción terminó Tu recuerdo lo siento bien Pero en mi amor En tu voz se desalreció Y no puedo seguir El amor se acabó, la canción Y no puedo seguir En tu voz se desalincada En tu voz se desalincada En tu voz se desalincada Solo te aprecia con mis manos y destina en mi corazón La torreza con mis manos y destina en mi corazón La discurna de amor y amas del interior Se entiende misteriaré que lo da tu corazón No tengo miedo, no es que tiene control y no espero Voy a volver a ti Cada vez que te encuentre Voy a dejarse ser como el mistero Se arrepentó con mi fuego Siento fuerte en mi interior Fuego que te quede en ti Que es más de lo que te vi Fuego Fuego que te encuentre Mis trajitas de cada vez Fue chifrando Tu silencio Entonces me imagino dentro de tu piel Pero perdón Un amor que es imposible Y me sigue como el aire Eres tan inalcanzable Tan sublime como un ángel Un amor que es imposible Como fuego que no arde Te has vuelto inalcanzable Te has vuelto inalcanzable Te has vuelto inalcanzable ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Me voy a morir por ti Te has vuelto inalcanzable 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 Te has vuelto 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 inalcanzable Comprende porque no se desgaste que yo Aquí estoy, en mi vida Ya que no hay nada que perder Estando en ti Hasta que no me deje en ti Quiero tenerte, tenerte Contigo que estarán así para Quiero tenerte, tenerte No quiero vivir sin amor jamás Estar en ti, en mi vida No hay pena nunca más Quiero tenerte Quiero tenerte, en mi vida No hay pena, no hay nada Como si fueras con un único ser Siempre fuerte, siempre feliz En mi vida, en mi vida Nada es el cambio Y yo no soy feliz Aquí, infeliz Y yo te digo perdón Te di toda mi fuerza, mi ilusión Ya no me detenga Solo confusa Y de nada, de la silución Que no voy Oh, dejes de besar mi corazón Si creas el sur, no te harás cuando vuelvas a mí Oh, sea el dolor Oh, dejes de ti, no te harás en ti Para hacer tu intención, yo no Hoy te quiero un reloj, me hicimos tu y yo Como a tu casa, tú y yo, yo no Si creas el sur, no te harás ¡Gracias! 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 Para olvidarte de ti, para olvidarte de ti Y en mi miguelo de fe, y en mi miguelo de fe Y en mi divisa, y en mi miguelo de fe, y en mi miguelo de fe Para darte la noticia, que si no me has olvidado todavía. Para olvidarte de mí, para olvidarte de mí, tendrías que denunciar a tanto amor que te di. Para olvidarte de mí, para olvidarte de mí. Necesitas volver a nacer. ¿Estamos listos para bailar un poquito? ¿Es así? ¿Ella está más grande? ¿Ella está más grande? ¡No! ¿No puedes darle a la barriguita a la barriguita? ¡Eseñame! ¡Ella! ¡Gracias! 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 Enseñame, llenme un poco más Venir contigo, que no puedo cancelar Saber que en mí yo quiero, no querrás Enseñame, llenme un poco más Venir contigo, que no puedo cancelar Enseñame, llenme un poco más Venir contigo, que no puedo cancelar Y que no puedo cancelar Noый amigo amor Enseñame, llenme un poco más Y por favor Hay un poco más Y otra estando en ti No me acerque a comenzar Olvidar Olvidar ya de ti Que nosotras mirar Y a la paz parece de ti Que hay detrás De una lágrima Que hay detrás De la tranquilidad Que hay detrás De un tiro a Dios Que hay detrás Y cuando acaba el amor Que hay detrás De la tranquilidad Que hay detrás De la tranquilidad De la tranquilidad Que hay detrás Que hay detrás De la lágrima Que hay detrás De la tranquilidad Que hay detrás De la tranquilidad Que hay detrás Que hay detrás De la tranquilidad Que hay detrás Que hay detrás Que hay detrás De la tranquilidad De la tranquilidad Que hay detrás De la tranquilidad ¡Gracias! 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 Nacimos con un derecho universal innegable El derecho a ser como somos El derecho a dar el recibirá multiplicamente Especialmente hoy Tú y yo sabemos que nada Nadie Nunca Puede cambiar eso Tu sensación ¡Gracias! ¡Gracias! Sé de cuánto se sonó un amigo Cuando me muero por estar contigo Quisier 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 Una canción Para A robar tu corazón Solo una vez Quisieras ser todo lo que tocas tú Por favor I wanna be the rain The falls on you Watch this wind of pain I wanna be the sun Those charms of you Once you're on you Once you're on you stay I wanna be the sky That holds a star for you So you can't lose your way I wanna be the wind that kisses your face I wanna be the rain To be the rain It's not enough for me to be around you I wanna be the rain that surrounds you The sun The sun Light off of your skin Each rain That you really can't all that you need I want to be everything that touches you, everything Como quisiera ser la lluvia en ti, cayendo sobre tu piel Como quisiera ser sobre ti, estar en el deseo Como quisiera ser la lluvia en ti, para verte amar a ser Para tenerte siempre muy cerca de mi, como quisiera ser I'm living in your sleep when you're dreaming I want to be the only thing you see I want you to be there, in everything I want to be the rain that falls on you It washes away with me I want to be the sun, the sun for you What's your birthday? I want to be the sky that falls on you I want to be the sky that falls on you So you never lose your way I want to be the wind that kisses your face I want to be the sea I want to be the sky that falls on you I want to be the sky that falls on you ¡Suscríbete al canal! 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 pero siempre es este tal incómodo yo soñé hoy estás aquí jamás te quedaré aquí para poder vivir ven Bésame a su miedo con el corazón un beso que me lleve hasta el sol Bésame a su miedo, su explicación y el sol me lleve Bésame a su miedo cuando pudiera este ritmo no me importa lo que piensen los demás tú eres loca ni detrás 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 hoy estás aquí jamás te quedaré aquí para poder vivir Bésame a su miedo con el corazón que mi beso que me lleve hasta el sol Bésame a su miedo sin explicación que mi beso que me lleve todo y cuando tu fuerza me escribieron como si fuera el motivo no me soñarán de la raza de la solo un beso que me lleve todo solo un beso que me lleve hasta el sol Bésame a su miedo sin explicación Bésame a su miedo con el corazón y mi beso que me lleve hasta el sol Bésame a su miedo con el corazón Bésame a su miedo sin explicación a mi beso que me lleve hasta el sol Bésame a su miedo con el corazón Bésame a su miedo con el corazón Bésame a su miedo con el corazón y mi beso que me lleve hasta el sol 哪裡 x x y , x x y y y y y y y y y ¿Qué te diría? Voy a verte y te da Pero en mis sueños siempre vas a estar Como una luz que me ilumina y anda a despertar Quiero volver a intentar Yo sé que el corazón y la que más fuerte más Es que el dolor no tengo si ahora es nada de mí Que la carrera alcanza a amor No lo dejé, no estés bien aquí Recúntate y los menos se me mataban Me corta y te llame a verte Yo te abríquete y me comente de hablar Que después hablo con la palabra y con el amor Llega el momento de vivir En tu medio de tu nota Ya me enamorará Tengo un sueño, siempre va a festar Como una luz en mi vida y nada a desventar Tengo que volver a intentar No sé mi corazón, no podemos volver más En este mundo, ya que no sabes nada de mí Nunca te habré alcanzar amor Sin hablar es un duestro movimiento Desaparece de pronto cuando te pienso Tengo un trabajo, un trabajo, un trabajo Tengo un sentimiento Porque en los días que pasen Tengo un sueño, siempre va a festar Como una luz que me ilumina y nada a despertar Quiero volver a intentar Yo sé que corazón, no podemos volver más Tengo un sueño, porque no sabes nada de mí Nunca te habré alcanzar amor Yo sé que siempre va a festar Como una luz que me ilumina y nada a despertar Quiero volver a intentar Yo sé que corazón, no podemos volver más Tengo un sueño, porque no sabes nada de mí Nunca te habré alcanzar amor Tengo un sueño, siempre va a ser Tengo borrachos, de repente va a ser Tengo子, de repente va a ser Tengo una luz que me ilumina Tengo una luz que me ilumina Tengo un sueño, tengo una luz que meил Digo, tengo una luz que me ilumina Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 que tenemos en los poros a Mariano y a Sandy. ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Superísimo! Pero creo que están con esto. ¡Están listos para cantar! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Me he puesto de cierto! ¡Feliz de nocierto! ¡Todo una lágrima de jamás! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Feliz de nocierto! ¡Feliz de nocierto! ¡No te quedo en su felicidad! ¡Gracias! 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 Hoy... nos atrevemos a conectar con ese lado vulnerable que tanto quisimos escenar. Nuestra mayor fortaleza llega cuando somos capaces de mostrarnos el miedo. Tal cual somos. Y fuertemente imperfectos. Y repetimos... Y repetimos... Todo lo que una vez nos rompió tú y yo lo conocemos muy bien. Pero hoy todo eso queda atrás. Nos levantamos. Y somos fuertes. Hemos amado muchas errores. Y los que siguen él nos hacen más y más valientes. Un día tuve que irme. Tenía que hacerlo antes de que fuera demasiado tarde. pero quiero que sepas que mil veces lloré. Porque el precio que pagaba al irme... era alejarme de ti. Hoy la vida le da este regalo maravilloso a mi corazón. A nuestro corazón. Y por ningún motivo podía perderme este último año. Estaba escrito... Estaba escrito... Tú y yo sabíamos que la magia volvía. Y yo quiero decirte... Y yo quiero decirte... Gracias por no olvidarme. Gracias por no olvidarme. Nos vemos en el final. Y yo quiero decirte... Pasa lo que pase... Tú y yo sabemos que podemos hacerlo. Y ya no podemos hacer nada... Nos hemos dejado. ¡Gracias! 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 Esta noche quiero darles las gracias a cada uno de ustedes de corazón desde el punto de mi corazón que cada estrellita que yo veo en esas prendritas hermosas lo único que le dicen a mi alma es que no me equivoquen por ver que todo hoy o la pena por hoy estar aquí que no nos olvidaron que lo que un día construimos y sembramos en sus corazones sigue más vivo que no ustedes saben que yo soy mi mamá que soy una mujer que creció y que se salvó pero quiero decirles que nunca permitan que nadie los haga dudar de ustedes mismos que nunca permitan espérenme un segundo chicos que nunca permitan que nadie los haga dudar de quienes son de como se ven de como tienen que ser para que a alguien le parezcan perfectos porque somos perfectos como somos también de tus querentes que no les pase a las niñas chiquitas que no les pase a nuestras tibes y hoy a las de mi generación que somos papás les digo, está en nosotras contarles nuestra historia y les pides tú solita, mi hijita tú solita te puedes salvar que nadie te diga quién tienes que ser y vamos a cantar bien fuerte por última vez esta noche porque no va a dar el tiempo y vamos a cantar bien fuerte por la noche y vamos a cantar bien 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 fuerte por la noche y vamos a cantar bien fuerte por la noche y vamos a cantar bien fuerte por la noche y vamos a cantar bien fuerte por la noche y vamos a cantar bien fuerte por la noche ¡Esta es nuestra fiesta! ¡Y ahí vienen los meronderos! ¡Esta es nuestra fiesta! 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 ¡Gracias! 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 tú dices rey rey L.A.L.A.L.A.L.A.L.A.L.A.L.A.L.A.L.A.L.A.L.A.L.A.L.A.L.A.L.A.L.A.L.A.L Pero tú al otro lo que viña de mí Quiero los pocos días Más en tierra de mí ¡Puérdame de mí! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.